¿Querés saber cuál es la actualidad de Boca? Quedate en este video porque te voy a contar qué jugadores son prescindibles y quizá no continúen en el Ceneice. Luego de lo que fue en los últimos días, el episodio del festejo de cumpleaños de Darío Benedetto, lo que sucedió después, la frase famosa del delantero hacia el entrenador, luego lo que sucedió con Marcos Rojo, el pedido de disculpas del defensor de manera pública y también contando que lo hizo frente a sus compañeros y justamente al cuerpo técnico. Pero en las últimas horas, según se supo, el entrenador Diego Martínez ya tendría una serie de nombres y que te voy a detallar aquí en este video de futbolistas que serían prescindibles y como correrían desde atrás, todo apunta a que buscarían emigrar del Ceneice. Quien encabeza esa lista es justamente Darío Benedetto, otro jugador que no tendría lugar es el defensor Nicolás Valentini, también se habla de Vicente Taborda, un jugador que en el último mercado de pases lo estuvo buscando, por ejemplo, Estudiantes de la Plata, recordemos que ya estuvo Taborda a préstamo en Platense y tuvo una muy buena participación. Otro jugador, y en este caso colombiano, hablo de Jorman Campuzano, tampoco tendría lugar en la consideración de Diego Martínez. También se habla de que Frank Fabra está en esa lista o estaría en esa lista de jugadores prescindibles y quienes cierran hasta el momento esa lista serían Juan Ramírez y también el jugador Norberto Briasco, estos jugadores prescindibles en la lista y en la consideración del entrenador Diego Martínez.